¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a mi canal! Hoy en este nuevo vídeo les voy a enseñar Cómo usar la función de actividades de voiceover Bueno, esta función es 9 en iOS 13 Esta función nos permite Lo que nos permite es, por ejemplo, yo quiero una voz diferente Para que cuando entre a WhatsApp me salga la voz de, no sé, la voz de Paulina O quiero otra voz para que cuando yo vaya a mi pantalla de inicio Me salga la voz de Marisol Vamos a poder configurar todo eso O también podemos configurar, ahí se me olvidó cómo se llama Creo que se llama contexto, no me acuerdo Pero lo que nos permite configurar es, por ejemplo Yo quiero que en cada mensaje Sin que yo tenga que ponerlo para la voz de mensaje, WhatsApp o todas las aplicaciones de mensajería Una voz, sino que puedo seleccionar contexto Para que así en cada mensaje, no importa en qué aplicación estemos La voz nos cambie Pero eso sí Esto va a afectar cuando, por ejemplo, le quieras cambiar el idioma de voiceover A inglés, a español no te va a dejar Porque eso lo va a afectar Pero bueno En la pestaña de contextos Y bueno, vamos a abrir el tab Voy a abrir la configuración de voiceover Configuración, accesibilidad, botón atrás Pero antes comencemos Ok Voy a abrir aquí Comandos, actividades, botón Actividades Bueno, yo aquí tengo unas actividades configuradas Le voy a bajar Ok, lo voy a poner así Cortina de pantalla inactiva Ah, para activar la cortina de pantalla Las actividades te permiten cambiar rápidamente un grupo de configuraciones de voiceover con el rotor O de manera automática al abrir una app o encontrar un elemento específico en la interfaz de usuario Bueno, también podemos seleccionarlas con el rotor Configurando la pestaña de actividades en el rotor Agregar actividad, botón Bueno, les voy a enseñar como configurar una actividad Select Actividades Botón Agregar Nombre Actividad 1 El nombre Campo de texto Nombre Eliminar Bueno, yo voy a agregar una para WhatsApp Ah, H, 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 A, A, T, S, A P, P, Mac, P Intro Intro Active Agregar Nombre Campo de texto Edición en curso WhatsApp Configuración de voz Voz Predeterminado Aquí en la voz Vamos a ver Yo voy a seleccionar Espanyol vere Aquí nos da diferente idioma Español, Jorge, Marisol, Mónica, Bot, Siri, Hombre, Bot, Siri, Mujer, Botón. Yo voy a seleccionar... Español, Angélica, Juan, Pauli, Siri, 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 Pauli, Angélica, Botón, Angélica. Angélica, Le, Angélica, 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 Enca, Español, Español, Angélica, Angélica, Español, Español, Siri, Siri, Pauli, Juan, Angélica, Angélica, Las, Leer, Angélica, Select, Leer, West, Hola, Me llamo Angélica, Seleccionada, Angélica, Seleccionada, Angélica, Mejorada, Español, Español, Voz, 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 Agrega, Voz, Agrega, Voz, Alemán, Árabe, Agregar, 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 Configuración, Voz, Angélica, Botón, Aquí la voz ya tenemos configurada en Angélica, Velocidad de Habla, 50%, Ajustable. La velocidad de habla, la podemos configurar, esto nos va a afectar la velocidad de habla de VoiceOver, en otras partes también, cuando estemos en otras partes, no sé, en el home screen, todo eso. Velocidad de habla, 60%, Ajustable, Velocidad de habla, 50%, Ajustable, Velocidad de habla, 50%, Ajustable, Velocidad, Volumen, 80%, Ajustable. Volumen, 100%, Volumen, 90%, Configuración de B, Puntuación, Predeterminado, La puntuación, esto se lo dejo así, esto, a gusto de Krikin. Leer emojis, Desactivado, Esto lo voy a marcar, Activado, Esto, a gusto de cada quien también. Encabezados de tabla, Desactivado, Lúmeros de filas y columnas, Configuración de Braille, Encabezado, Celda de Estado General, Desactivado, Celda de Estado de Texto, Desactivado, Tabla Braille, Predeterminado, Resultado de Braille, Predeterminado, Ingreso de Braille, Predeterminado, Cambio Automático, Encabezada, Apps, Botón. Esto es lo que nos interesa, Apps. Aplicar, en pantalla de inicio, Apat�� de inicio, y aquí nos aparecen todas y nuestras aplicaciones. ¿Dónde está WhatsApp? Messenger, botón, G, C, Inf, Shazam, Sibica, Sileo, Siri, Snap, Sopo, Siri, botón. ¡Oh! También tenemos para Siri. Snapchat, Sopo, TV, Tablet, Talking, Tab, 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 Tele, Tele, Test, Flip, Text, Tom, Can, Tom, Giro, Tom, Meg, Tor, Bet, Traduc, Translate, Twitch, Unborn, Unzip, Versión, Vista, Voice, Voice, Voice Plus, Post, Narrado, Wallet, Watch, Wattpad, Botón, Winzip, Y, YouTube, Zipop, eBay, Ifile, iMood, iTunes, Whatsapp, Bar, Whatsapp, Botón, Seleccionado. Y también podemos seleccionar más aplicaciones si nosotros queremos. Yo voy a seleccionar también la pantalla de inicio. Yo voy a seleccionar también la pantalla de inicio. Porque me interesa también aquí. Seleccionar apps, agregar actividad, agregar actividad. Cambio apps, contexto. Elige apps, contexto, interacción. Elige apps for contextos dentro de ellas para aplicar automáticamente la configuración de esta actividad. Se llaman contextos. Contexto. Aquí tenemos. Procesamiento de texto. Procesamiento de texto. Narrativa. Bueno, eso no sé para qué son. Mensajería. Esto sí. Redes sociales. Esto solo para redes sociales. Hoja de cálculo. Esto no sé. Código fuente. Esto tampoco. Consola. Esto tampoco. Consola. Agregar actividad. Agregar. Bueno, si alguien sabe para qué son esas funciones, bueno, lo puede dejar en los comentarios. Elige apps for contextos dentro de ellas para aplicar automáticamente la configuración de esta actividad. Interacción. Teclas modificadoras. Teclas modificadoras. Predeterminado. Bueno, aquí vamos a modificar las teclas modificadoras. Bueno, si tienen un Mac, algo así. Elige contextos apps. Botón. Cambio automático. Actividad. Y listo. Ya tenemos nuestra actividad configurada. Vamos a retroceder. Elige con activos activos actos. 55 por 50 por 50. Actividades. Actividad. Agregar las activas. WhatsApp. Botón. Y ahora me voy a salir. Grabación página. Configuración. Wallet. Casa. Salud. TV. Podcast. App Store. Y la voz automáticamente se me cambió. Libros. News. Bolsa. Notas. Record. Clima. Mapa. Reloj. Mail. Cámara. Y vean, voy a abrir WhatsApp. Selector de apps. Con YouTube. Mensaje. Zafar. Fotos. WhatsApp. WhatsApp. Un poco de todo. Escribir. Reenviar. Compartir. Reenviar. Botón. Cámara. Botón. Calendro. Y vean, automáticamente ahí la voz se cambia. Configuración. ¿Y qué pasa si yo vuelvo a configuración en otra aplicación? La voz vuelve a cambiar. Configuración. VoiceOver. Agregar. Clasa. WhatsApp. Botón. ¿Qué queremos eliminar una actividad? ¿Qué no la queremos? Eso es bien fácil. Buscamos la actividad que queremos eliminar. Eliminar. Luego deslizamos un dedo hacia abajo. Y nos va a aparecer eliminar. Hacemos de WhatsApp. Acción realizada. Eliminar. Las actividades. Crear. Switch. Y. Bot. Sein. Ahí. Task. Botón. Y listo. Ya tenemos. Editar. Botón. Las actividades. Amén. Ya eliminamos la actividad. También podemos seleccionar la rota. Edit. Encab. Actividad. Y de. Tab. Actividades. Pero esto lo tenemos que configurar en el rotor. En el rotor. Ok. Contenedores. Encabezados. Para configurar. En la rotor. Para que nos aparezca la pestaña de actividades. Vamos a retroceder. Siempre. Explo. Actión. Rotor. Activo. Rotor. Botón. Y buscamos. Rotor. Seleccionado. Carac... Rotor. Seleccionado. Palabra. Seleccionado. Linear. Seleccion de texto. Seleccionado. Velocidad. Seleccionado. Volumen. Seleccionado. Atenuar. Seleccionado. Puntuación. Seleccionado. Sonido. Seleccionado. Indicar. Seleccionado. Idioma. Seleccionado. Tablabra. Seleccionado. Actividad. Seleccionado. Actividades. Bueno. Aquí en actividades lo de... Actividades. Lo seleccionamos. Reordenar actividades. Botón. Anastrable. Bueno, esto lo voy a poner hasta el principio. Trasladada sobre caracteres. Seleccionar. Seleccionado. Rotor. Seleccionado. Actividades. Y listo. Reordenar actividades. Voy. Seleccionado. Creor. Seleccionado. Voy. Sob. Voy. Acceso. Configur. Configur. Bueno, y así es como podemos configurar una actividad en voiceover. Recuerda, si el video te ha gustado, deja un like, suscríbete, sugeriste para más videos, déjenos comentarios. Y nos vemos en mi siguiente video. Bye, bye. Toxins.